El Distrito de Policía de Buenaventura hizo entrega de un balance de resultados de los operativos que se han llevado a cabo en el mes pasado por diferentes delitos cometidos en el puerto Vallecaucaño. En el mes de abril, con el apoyo del Operativo de la Armada y el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía Nacional de la Nación, se logró capturar a más de 66 personas por diferentes delitos cometidos en Buenaventura. En el mes de abril, tras el desarrollo de la intervención integral e interinstitucional que tenemos con la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Nacional en compañía de la Administración Distrital, hemos logrado 63 capturas por diferentes delitos. Tenemos de esas 66 capturas, 49 capturas que han sido en flagrancia. Tenemos 17 órdenes judiciales, 5 vehículos recuperados y 10 casos de mercancía recuperada, más 31 de mercancía incautada. Se nos presentaron, lamentablemente, 17 homicidios en nuestra jurisdicción, de los cuales un homicidio es rural. En el mes de abril, logramos la incautación de 23 armas de fuego, más un arma de fuego que fue incautada con permiso para aporte y tenencia. Y logramos 5 capturas, especialmente sobre el delito de homicidio. Esta es la forma como, en la intervención, tratamos de contribuir a la seguridad y tranquilidad de todo el pueblo bonaerense. El comando del Distrito de la Policía logró recuperar 5 vehículos, 10 casos de mercancía y más de 31 de mercancías incautadas. También se presentaron 17 homicidios en Buenaventura. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.